Fue la reacción de los familiares al tener enfrente a este sujeto quien habría tratado de seducir a una adolescente de 13 años César Raúl Chupillón intentaba establecer un encuentro sentimental con la menor de iniciales JDFT a través del Facebook Las conversaciones entre ambos se venían realizando desde julio pasado tal y como se muestran en las imágenes El hombre de 35 años inclusive se atrevió a mostrar su miembro viril Según el personal de la Divincry, no es el único caso en el que Chupillón estaría envuelto pues usando el sinónimo de tu loquito lindo habría captado a otras mujeres valiéndose de las redes sociales Estaba por las redes sociales, en este caso Facebook, a las menores de edad y las enamora, las comienza a enamorar primero y se ve claramente en la prueba que tenemos y las capta, las enamora y luego le enseña fotografías pornográficas incluso de él mismo, por sus partes íntimas Pero esta vez no contó que la menor avisaría a sus padres de lo que venía sucediendo Y pactando una supuesta cita, las autoridades lograron su captura en las inmediaciones de un supermercado de Puente Piedra Cita acá en el topo de Puente Piedra Yo vivo en Nath Desde Huaycán hasta acá hay más de dos horas de viaje Tratamiento psicológico Claro Porque desde que estas imágenes fueron puestas en la computadora es un drama para cualquier niño Ramos Chupillón dijo ser técnico en computación Sin embargo, al ser abordado por la prensa lo negó todo ¿Hace cuánto tiempo contactabas a las menores de edad? Nunca Nunca Miedo O sea que estás negando Llévalo Llévalo O sea no ha hecho nada No ha hecho nada Y no captabas a las menores Sí Fíjate la conversación No es, no es La fotografía que le mandabas Nunca me dijo, nunca me dijo En el poder del detenido se encontraron tres teléfonos celulares que según las autoridades contenían varios videos del hombre manteniendo relaciones sexuales con otras mujeres pero aún no se determina si son menores de edad Chupillón Ramos será acusado por el presunto delito contra el pudor público y pornografía infantil